pero ya sabes que así es mi cola yo lo conozco y sé cómo habla yo yo sé cómo la gente siempre va a querer leerlo lo malo al pedo pero yo siempre bromeo también digo cosas de él y eso no va a cambiar nada de que yo lo quiera y lo amo como mi hermano y la fiesta de shakira y les voy a contar lo que pasó en realidad me hablaron de endemol de allá de casa los amosos grabaron este programa donde les dan los premios a los chicos de los que participaron esta temporada que le dan al más guapo a la más guapa al más chistoso no sé qué entonces tenía que ir yo entonces yo les dije oigan echen de la mano porque me invitaron los del equipo de shakira de shakira acá a miami para grabar unas cosas y me dijeron no porque tienes que estar en estos premios y luego me marcan en la mañana como a las 12 del día si quieres no vengas no 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 vamos a recibir yo pero que la decisión de pedirte que si estuvieras en la gala puede rosa maría no veron ay no no sé eso no 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 a mí me hablaron los de ahí es mi hija entonces este no la verdad fueron los de los que me dijeron de que sí y luego que no y luego que sí luego que no yo dije bueno por las cosas pasan por algo y la verdad oye quien no hubiera que empezar con shakira oye bueno que están en vivo del evento de televisión de al lado gabriel soto y irina y si grabando los a mí me cansé yo les dije no creo que grabé nada más hacia los otros yo les dije oye no no hay problema yo les dije yo los vi muy a gusto platicando tranquilo pero jamás no no los pueden ser yo creo que puede ser acuérdense que en otros países hasta los papás este que ya que se divorciaron son mejores amigos tienen buenas relaciones también los novios los ex novios pueden tener bonita relación yo creo que ya hay que abrirnos más de la mente y ya tenemos que ser un poquito más más abiertos y además es de esas relaciones de dos era de dos y yo pues no puedo decir que tienen fechas todavía a pañales con televisión que tendrían que dar la cara en la forma como pareja aunque ya no esté ahí pues la verdad no sé si yo creo que se lo tienen que preguntar a ellos porque ellos son pues los que tienen la relación no tenía la relación pero a mí me encantan los respeto y los quiero porque los dos me han tratado súper bien cuando me los siempre que yo veo a los ejecutivos cuando nos ven y saludan de beso y la gente andará como la salud de eso pues bueno siempre los más siempre los malos de los buenos van a ser con la pareja una chica nos vemos que voy a chiquita el 17 el 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 es ¡Gracias!